Mercado internacional, en la release 12.1.24 de la línea Datasul. Recibimos nuevas mejoras para el segmento de becofice. Factura electrónica de Chile, pedimentos para la localización México, recibo de caja para Colombia. Factura electrónica de Chile. En la release 12.1.24 se desarrolló la funcionalidad de la factura electrónica para la localización de Chile. En esa primera entrega vamos a permitir realizar el envío, de forma electrónica para los documentos del tipo. Factura, nota de débito, nota de crédito, y guía de despacho para el mercado interno. Debido a la numeración en Chile, ser por empresa y no por sucursal, un nuevo programa fue desarrollado. El FT-010. Para poder manejar los diferentes tipos de documentos que la empresa posee de forma electrónica. También se desarrolló un monitor de envío de documentos, con el objetivo de permitir que el usuario monitore todos los documentos que fueron enviados. Este monitor está actualmente disponible para Chile. Pero en los próximos lanzamientos, será liberado para todo mercado internacional que posee la solución de factura electrónica. Pedimentos para localización México. En la Relice 12.1.24, se desarrolló la funcionalidad de pedimentos para la localización México. Ahora es posible realizar el control de los pedimentos para cualquier tipo de control que el ítem posea. En el módulo de importación. A través del IEME 3100. Y en el módulo de recepción, con el RE3001. Es posible registrar el código del pedimento para los ítems que sea necesario. Varios cadastros fueron desarrollados. Para registrar los códigos de aduana y agente. A través del programa RE1701. Es posible consultar el número de pedimento para cada documento registrado. Y en el programa C0830. Es posible consultar los diferentes números de pedimentos asociados a un ítem con sus cantidades. Recibo de caja de Colombia. En la Relice 12.1.24, fue desarrollada la funcionalidad de recibo de caja para la localización Colombia. Esta nueva funcionalidad permite generar el comprobante de recibo cuando se trata de una liquidación de títulos de ACR. Fue colocado un nuevo parámetro en el programa de sucursal. Para poder determinar el número de recibo inicial a ser controlado en la generación. Al momento de confirmar la liquidación, es presentado un mensaje al usuario, informando el número de recibo criado. También fue desarrollado una consulta en HTML, donde es posible consultar todos los recibos, junto con los títulos bajados y los medios de cobre utilizados. A través del programa demostrativo recibo de caja, es posible imprimir el recibo para ser entregado al cliente. Ahora que ya conoces las novedades, descarga tu actualización en nuestro portal de clientes. Para obtener más información, consulte la documentación técnica de los productos o los videos como. Gracias por su atención y hasta la próxima.